Hola gente, ¿todo bien? Sí, vamos a hablar de este tema tan polémico que el mundo está hablando, un tema muy delicado, ¿no? El tema de las votaciones en Venezuela, que sí, supuestamente, y lo digo supuestamente porque todavía no está todo 100% hecho, pienso yo que es así, que Nicolás Maduro siga en la presidencia. Algunos dicen que es cierto, otros no. Repito, no tenemos un chip en la cabeza para pensar todos igual. Tenemos todo el derecho del mundo para decir lo que queremos. Libertad de expresión, bienvenido sea. Muchas veces, obviamente, algunos por fanatismo dicen todo lo mismo o defienden lo indefendible. En mi caso, como argentino, te voy a ser sincero, no quiero ser falso con ustedes, hace más de casi 6 años que sigo el gran trabajo de López Obrador, un presidente hecho y derecho, un presidente con todas las letras, un presidente trabajador humilde, solidario, que escucha al pueblo, cosa que muchos mandatarios tendrían que aprender de López Obrador. Y antes de criticarlo, muchos opositores tendrían que, como dicen algunos, no, lavarse la boca con jabón 100%, creo que es así. Porque es un presidente que muchos tendrían que aprender. Como argentino te digo, me encantaría que sea mucho más transparente esto. Y bueno, si el pueblo eligió que Nicolás Maduro sea, siga siendo el presidente de Venezuela, bueno, bienvenido sea. Espero que sea todo más transparente. Como argentino te digo eso, me encantaría. Podés estar a favor o en contra, pero creo que la democracia vale oro. Es así de fácil. Gente, vamos a este tema tan delicado, ¿no? Pero antes, vamos a escuchar a un periodista argentino. Y muchos escuché, ¿eh? Muchos medios de comunicación acá en Argentina, criticar al presidente Lula da Silva, al presidente López Obrador, pero sobre todo a López Obrador en la actualidad. Que algunos dicen que realmente no dice lo que corresponde, que algunos dicen que se tiene que decir esto o lo otro. Pero, a mi parecer, muchos, siempre, aprovechan la oportunidad para informar lo que quieren y no lo que deben, ¿no? López Obrador hizo un trabajo grandísimo, sigue siendo un trabajo, pero formidable, admirable en México. Y acá en Argentina, muchos medios de comunicación que hoy critican a López Obrador sin fundamentos, no dicen nada de todos los avances de López Obrador, de cómo trabaja para el pueblo. Pero, como siempre te digo, algunos opositores siempre aprovechan esa oportunidad para tirar leña al fuego. Pero bueno, ustedes saben quién es quién. Esto pasa también, obviamente, en México. Muchos medios de comunicación informan lo que quieren y no lo que deben. Es súper normal. Pero te da un poquito de bronca muchas veces, porque está bueno. Informá cosas malas o lo que pensás, pero también lo bueno. Y López Obrador está haciendo grandes cosas. Es más, hoy López Obrador también habló y dio un claro mensaje a la OEA. Pero eso vamos a ver después. Escuchemos lo que dice este periodista argentino de López Obrador de lo que está pasando en Venezuela. Después seguimos. Yo creo que América Latina tiene que hacer algo más. Algo más unánimemente. Porque acá lo que tenemos es una América Latina fracturada con el tema Venezuela. Por un lado están países como Argentina, Chile, la Chile de Boric, que dijo yo no voy a aceptar nada que no esté verificado. Obviamente Uruguay de la calle, Paraguay de Peña, Colombia, que tomaron distancia de Maduro. Sobre todo en el resultado de la elección de ayer. Y después países importantes como México y Brasil, que le dan un margen como diciendo lo podemos recorrer. De hecho el presidente de México, López Obrador, dijo hoy que si el Consejo Nacional Electoral, que es manejado y controlado con un dedo por Maduro, le da el triunfo final a Maduro, él lo iba a reconocer a Maduro. Yo no sé en qué mundo vive López Obrador. Lula insiste con que reconozca el resultado de las elecciones. No dice si ganó, si perdió, con que reconozca. Es ya el colmo de la ingenuidad esto. Yo creo además que el problema que se piensa siempre cuando se habla de Venezuela es el problema político e ideológico y no se tiene en cuenta el drama humanitario que vive Venezuela. Ocho millones de venezolanos se exiliaron. Por razones políticas o por razones económicas. La mayoría por razones económicas. Ahí escuchamos a este periodista argentino que sinceramente es como que critica a López Obrador, que quiere que diga esto o lo otro. Por ejemplo, López Obrador tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiere. Es un grandísimo presidente. Y repito, antes de criticar a López Obrador, me encantaría que también digan las cosas, grandísimas cosas que hace López Obrador por México y muchos países. Es más, López Obrador ayudó muchas veces a Argentina y quiso ayudar y nosotros no aprovechamos. Es por eso que muchas veces sufrimos las consecuencias. Tuvimos la oportunidad de escuchar a López Obrador muchas veces y no supimos aprovechar. Pero bueno, hablando del tema de López Obrador y la OEA. Hoy, en las famosas mañaneras, escucha esto. AMLO anuncia que México no participará en la reunión de la OEA sobre las elecciones de Venezuela. Es mucha intervención, dijo el presidente de México. Pero para estar más al tanto de esto, escuchemos al presidente López Obrador hoy, desde Palacio Nacional, diciendo esto. Yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Mago, ya había reconocido a uno de los candidatos. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces, ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo. Bueno, los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no sólo los gobiernos, los medios. ¿Tú de qué medio eres, perdón? De la agencia EFE de España. Sí, es mucha la intromisión. Y en el caso de los medios, no sólo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio, porque se inclinan mucho de un lado o de otro y no son los medios convencionales sólo o las agencias. Y ahora las redes sociales están como tomadas también. Escuchaste, ¿no? Ese joven periodista es de España, viajó desde España hasta México para preguntarle a López Obrador al respecto sobre esto que está pasando en Venezuela. Eso es lo que te digo yo, ¿no? En vez de buscar una solución o algo, bueno, fueron desde España específicamente a preguntarle a López Obrador lo que piensa. Claro, para ver lo que dice y después, como se dice acá, ¿no? Sacarle mano, criticarlo y de esa manera no sé qué se gana. Lo único que hay que hacer acá, a mi parecer, es que en Venezuela se sepa quién es el nuevo presidente. Así de sencillo. Que sea todo más transparente y listo. Me parece que es así, pero más no se puede hacer. O sea, repito, viajaron desde España hacia México para ver la postura de López Obrador. Yo te pregunto cuántos presidentes hay en el mundo. Y justo van todos con López Obrador. Es como que todos le quieren, ¿viste? Sacar una cosa u otra para criticar. Para que López Obrador apoye a Maduro. Que López Obrador quiere que Maduro sea el nuevo presidente de Venezuela. Esos títulos, ¿viste? Que siempre quieren criticar o perjudicar al presidente López Obrador. Bueno, muchos buscan eso. La realidad, a mi parecer, que López Obrador es una cosa totalmente diferente a muchos presidentes. Él no se mete en este tema y, como te dije hace ratito, es un presidente totalmente diferente al del Venezuela. Muchos me pueden decir, pero Diego, Venezuela tiene esto, tiene lo otro, tiene este conflicto, respeto perfecto eso y sé que pasan esas cosas, pero como argentino no puedo ser falso con ustedes. A mi parecer, una cosa es López Obrador a otros presidentes. López Obrador tiene la chapa de presidente bien ganada. Creo que es así. Seguimos. Entonces, hace falta democratizar los medios. Esa es nuestra postura. En cuanto a lo de la Fundación Carter, pues vamos a esperarnos. Yo creo que se deben de presentar pruebas, las actas. Pienso que deben de tener actas, aunque la elección sea llevado a cabo de manera electrónica. Pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió. No, porque nos quedamos, por un lado, en el 80 por ciento de los resultados en general de una de las partes. Y ayer está lloviendo que otras de las partes, también como 80 por ciento, pero así, en un cuadro, como una gráfica. No, tiene que haber actas. Y entonces, vamos a poder decidir en definitiva. Pero sí ayudar todos esperando que se tengan pruebas. Bueno, ahí escuchamos al presidente de México. Esa gente que critica que López Obrador no dice nada. Porque algunos van a decir, México no fue la OEA por esto, por lo otro. Bueno, al final López Obrador lo dejó más que en claro. Hay que presentar pruebas. Así de sencillo. López Obrador no dijo, el nuevo presidente de Venezuela es Maduro, punto final. No, él dijo, hay que respetar la democracia, hay que presentar pruebas. Así de fácil. Gente, como siempre te digo, deja tu like, comparte el video y suscríbete a estos argentilantes. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!